¡Muy buenas a todos, Facher! ¿Qué tal estáis? Por petición popular vamos a recuperar la sección de... ¡El tonto del mes! ¿Y qué mejor para recuperar esta sección que hacerlo con el protagonista del último El Tonto del Mes? Nuestro gran amigo y querido por toda España, Borja Escalona, alias El Maquinilla. ¡Eres tonto, muchacho, tú eres tonto! Sí, porque este tío, desde el último vídeo que le dedicamos, donde se puso a perseguir a la gente por la Puerta del Sol con una maquinilla y acabó lanzando la maquinilla y dándole a una persona mayor en la frente, provocándole una brecha, por la cual salió condenado con una multa de unos dos mil y pico euros, por un lado, que le tenía que indemnizar a la persona y unos 800 euros que tenía que pagarle a la justicia, algo así, por ahí van los datos. Pues ha seguido haciendo el Pamplinas durante todo este año. ¿A qué se dedica este personaje en redes sociales? A ir dando la nota, a ir llamando la atención, a meterse en sitios sin autorización, en meterse en el metro sin tener el ticket del metro, meterse en el estadio del Atleti de Bilbao, en el estadio de la Real Sociedad, donde también estos días ha entrado de manera ilegal y la Real Sociedad le ha denunciado. El último vídeo por el cual se ha hecho viral y ha levantado el odio de, bueno, pues prácticamente todo España, yo creo que Borja Escalona es el elegido para unificar este país, porque aquí últimamente en este país no nos ponemos de acuerdo entre la gente de izquierda, la gente de derecha, pero creo que en algo sí nos podemos poner de acuerdo tanto la gente de izquierda como la gente de derecha, y es que Borja Escalona es muy tonto, ¿vale? Vamos a ver a lo que se dedica este tío, lo que va haciendo, entrando en comercios, amedrentando a las personas que están trabajando allí, tocándole la moral y tocándole los cojones a las personas que están trabajando, mientras él se graba en directo para hacer su puñetera gracia. Muy rico, Lucía, maravilloso el sitio, me ha gustado mucho, me han seguido enseñando más sitios, muchísimas gracias, que tengo que pagarla. Bueno, pues entonces, claro, espera que hemos entrado en un problema, entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer, te va a salir un pelín más caro. Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares, claro, no te voy a pagar dos euros por esto, claro. Lo acabo de hacer. No, hombre, cuando te he dicho cosas gratis, me refería justo a esto. Y yo te dije cosas gratis, ¿no? ¿A mí? Sí, pues estabas hablando ahí. ¿A mí? Sí, sí. ¿A mí? Yo lo siento mucho, pero es que yo no pincho ni corso, yo soy empleada de usted. ¿Cómo han dicho que se llama el sitio? Atapa do Barril. Atapa do Barril. Atapa do Barril, ¿vale? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No empecéis a poner reseñas malas, no empecéis a poner gilipolletes en las redes sociales. Lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son 2.500 euros. Por la mandar a mi empresa, no te preocupes. Eh, vale, que pases muy buena tarde, muchas gracias. ¿Te puedes quedar en cambio? No, 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 no te preocupes. No, gracias, Lucía. No, 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 no te preocupes. Me has amenazado, me estás, es que me estás amenazando, básicamente le estás diciendo. Espera, entonces me quedo. ¿Vas a pasar a mi empresa una factura que luego me la voy a cargar yo? No, 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 en realidad yo no. Así va este tío por la vida, ¿eh? Haciendo amenazas veladas, incitando a su audiencia de una manera civilina y, bueno, pues, muy inteligente para que no pueda ser denunciado a que vayan a comentar en las valoraciones de Google. Y hay personas como Willy Tolerdo y muchísima gente, pues, que dicen como estas cosas, ¿no? Que dicen, busca la polémica para hacerse famoso y estáis cayendo en su trampa. Lo mejor es ignorarle por completo. Y creo que no. Es verdad que este señor lo que está haciendo es esto para que llamar la atención de la gente y para que nosotros comentemos y hagamos virales sus vídeos. Pero es que creo que eso va a ser el final de lo que él sigue haciendo y de su actividad. Si no damos a este tío, si no le damos la importancia que se merece, este tío va a continuar muchísimo tiempo haciendo el pamplinas en redes sociales. ¿Qué por qué tenemos que darle visibilidad? Pues para que esto llegue al caso de como, por ejemplo, el youtuber este que se dedicaba a darle a los mendigos oreos rellenas de pasta de dientes. ¿Qué pasó con este sujeto? Un juez le acabó cerrando el canal durante cinco años porque este chico se dedicaba a hacer este tipo de retos virales para llamar la atención que levantan tanta expectación y que se hacen tan virales. ¿Qué pasó al final? Pues lo que pasó al final es que tuvo que pagar una multa de 20.000 euros a la víctima y cinco años del canal cerrado. Aparte, le condenaron a 15 meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, ¿vale? Y cinco años a estar con su canal de YouTube completamente cerrado. Por eso tenemos que llamar la atención de la gente. Por eso este tío se tiene que hacer viral. Se tiene que hacer viral lo máximo posible para que al final la justicia haga lo que tenga que hacer y que de una vez por todas le cierren el canal. Porque no se puede permitir que un tío vaya haciendo lo que va haciendo y que vaya tocándole los cojones a las personas que están trabajando tranquilamente como hizo el Caranchoas. Y al final se llevará a su merecido. Solo que el Caranchoas era menos selectivo y este tío es más selectivo y solamente pues intenta aprovecharse de mujeres y de personas que sabe que no le van a responder. Y que cuando le responden, veremos a ver cuál es la reacción que tiene Borja Escalona, la típica reacción de persona de que va de chulito por la vida y en realidad es un cagahillo. Uno de estos de que cuando era pequeño en su barrio se escapaba un guantazo y todos colisionaban en su cara. Este es Borja Escalona y con este tipo de gente se mete Borja Escalona. Bueno, en realidad voy a cerrar los huevos. Acaba de llegar el del metro, voy a saltar por aquí. ¿Por qué no quiere la cosa? No, así, así. Es que no, es que no tengo el ticket ese. ¿Qué? El de salida. Claro, claro. Tira. ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿Te acabas de colar? ¿Cómo que eso? ¿Colar para afuera? Sí, sí, colar para afuera, sin el billete. ¿Me acabas de agarrar desde el brazo? No, te he tocado. ¿Me acabas de agarrar desde el brazo? Puedes agarrar lo que quieras. Te he tocado sobre el brazo de pecho, así con el dedo. Tócame. ¿Y si te toco yo con el dedo? Tócame. Vamos a tener un disgustito, lo sabes, ¿no? Estaba claro que cuando yo salgo de casa pasan cosas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a olvidar que me acabas de tocar. ¿Vale? Voy a olvidar que me acabas de tocar. Con este perfil de persona se mete Borja Escalona. Con mujeres y con hombres que parecen, pues, que son bastante inofensivos. ¿Verdad, Borja? Grábame. Sabes que está prohibido, ¿verdad? No. En realidad no. Estoy en selfie. Eres tú el que te has metido en el plano. Por favor. Por favor, mándame a la policía. ¿Qué pasa? Que Borja Escalona es así. Como ser típico que va de valiente. Luego hay gente, pues, que es más valiente que él y que le plantan cara. ¿Y qué pasa cuando alguien le planta cara a Borja Escalona? Pues que Borja Escalona recibe su merecido. Pues yo ya he llegado. Pero yo por aquí no veo ningún Lambo aparcado, ¿eh? Igual se ha cagado. Y después de yo ver esas historias, os podéis imaginar lo que ha pasado. Pues ya lo hemos visto Ha pasado lo que tenía que pasar Que cuando uno va de chulo por la vida Pues al final se encuentra con gente que no le ríe las gracias Que le plantan cara y que lo ponen en su sitio Como por ejemplo cuando fueron a buscarlo A la puerta de su casa Y Borja Escalona pues no tuvo los cojones suficientes Como ni siquiera para salir A plantarles cara a estas personas ¿Sí? Ya van dos Ya te han dado dos Seguro que con esta gente No te ponías tan chulo como con la dependienta De ese bar O como con el trabajador del metro ¿Verdad? Pero no os preocupéis Que hay más, Borja ha recibido mucho más Y lo que no sabremos amigos Y lo que no sabremos Si no vas a hablar de mi No me has hecho un cao Te lo ha dicho Vamos a fallar No, no, esto es bien chulo Venga, suena la folla Yo me he tirado con las nechones y 100.000 Primera y última, ¡grábalo! ¡Saca las putas mierdas allí! ¡Eres tan valiente! ¡Mierda! ¡Eres tan valiente! ¡No vas a volver a decirse más de pato! ¡Se te queda un trochetón! ¡Qué te pasa! Y si eres posado, naces así pa'l lado Si eres posado, naces así pa'l lado ¡Pasan la mano, campeón! Este es Borja Hay muchos Borjas en la vida Con estos que de pequeño Pues eran muy cagadillos Y que ahora han echado un poco de cuerpo Y se creen que pueden ir por la vida vacilando Y haciendo lo que a lo mejor le hacían a ellos en los colegios Los típicos matoncillos de la clase Y ellos se dedican ahora en ir avasallando a la gente Pero claro, pues se encuentran con gente así Y pasa lo que tiene que pasar Esta vez Borja te ha superado, te ha superado muchísimo Y claro que tenemos que fijarnos en ti Para que cuando entres en algún establecimiento público Todo el mundo te reconozca y diga Mira hijo, ahí viene Borja Escalona El mejor streamer y youtuber de todo nuestro país Ya hablando en serio Borja, vas a acabar mal Te van a acabar cerrando el canal Y peor todavía, te van a acabar encerrando a ti ¿Tú crees que todo vale para conseguir fama? ¿Tú crees que esto que estás haciendo ahora Que es para hoy y mucha hambre para mañana Te va a llevar a no sé qué tipo de sitio? ¿Tú eres la típica persona que crees Que eres más inteligente que la mayoría de personas Y que haciendo esto estás haciendo una coña Y que estás como hackeando al sistema Mientras te lucras No sabemos cuánto De las actividades que vas haciendo Y de ir dando por saco por ahí Pero la verdad es que Si fueras un chaval de 20, 19, 18 años Se podría llegar a comprender De que hicieras este tipo de estupideces Pero siendo una persona Que ya está cerca de los 40 Más de los 40 que de los 30 Y que sigas haciendo estas cosas por la calle Dice muy poco de ti Quizás estás bastante necesitado Y necesitas hacer cualquier tipo de tontería Para generar dinero y para ganar dinero Pero amigos Siempre hay cosas más dignas como estas Que tú te dedicas a hacer Y es por ejemplo Irte a una obra A pegar ladrillos A hacer mezcla O irte a hacer cualquier otro tipo de trabajo Y no las mierdas que estás haciendo Así que Nosotros vamos a estar muy pendientes de ti Sabes que tienes aquí tu medallita De el tonto del mes Es emérito para siempre Y esperemos que cambie Borja Y si no lo cambies Sigue Sigue haciendo este tipo de contenido Que nos seguiremos riendo de ti Y que seguiremos metiéndote en esta sección Y sigue así amigos Que verás tú La risa que te van a dar Cuando al final Llega un juez Y te cierren tus canales Que es lo que tienen que hacer Cerrarte tus puñeteros canales Todas las personas Que estén por aquí Que me estéis viendo Tenéis que ir a A tapa do barril En google Y dejarle Vuestra reseña Super positiva ¿Vale? Aquí la tenéis O tapa do barril Hay que ir ahí Y dejarle 5 estrellas Porque por culpa de este personaje Ha habido muchos tontainas Que le siguen Que le han dejado mal las reseñas Pero también le ha salido mal Porque al final Tienen un 4,9 23.240 reseñas Enhorabuena Borja No solamente No solamente Te ha llevado el hate De toda España No solamente te ha llevado Una denuncia En el norte En tu viaje en el norte Por parte de la real sociedad Por entrar en un estadio Sino que no te vas a llevar Ninguna factura Por una promoción Y que has acabado Promocionando Este local Donde ha obtenido 23.240 Reseñas positivas Gracias A lo tontaina Que eres Borja Si es que tío Y si quieres Ahora Te paso yo Una factura Por la promoción Que estoy haciendo ¿Vale? Pero no te preocupes Que va a ser una factura De 0€ Porque esto lo hago gratis Y esto lo hago Con mucho cariño Y porque lo disfruto Coño Disfruto Exponiendo A tontainas como tú Venga chicos Descansa tío De las bendiciones Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle like Suscribiros Compartid Y nada amigos ¿Habrá otro debate Con este tío? No, no creo No estoy yo Para perder De esa manera Chao Hasta luego